Muerte, es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida Muerte, es saludar a la muerte Es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida Muerte, es saludar a la muerte Es que hoy camino la vida con la fe y el alma encendida Muerte, es saludar a la muerte Es que hoy valoro el amor que nace en mí para siempre Muerte, es saludar a la muerte Muerte, es saludar a la muerte Que Dios, Dios, Dios mi fuerte, mi muerte Me ofrecí Me ofrecí Cubo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!